Música Me siento honrado y profundamente agradecido por poder participar en esta anualidad 2021 de la Escuela de Verano de la Universidad Autónoma de Nuevo León en que se cumplen 75 años de su creación. Mi intervención no pretende hacer un balance o memoria de lo acontecido durante 75 años ya que eso sería una tarea de varios años de investigación. A lo que aspiramos es rendir homenaje a la evolución de la educación superior en nuestro Estado y al compromiso cultural que asumió la Universidad de Nuevo León en la tarea de presentar y extender la cultura y el arte dentro de su entorno y a través del nacimiento de la Escuela de Verano en 1946. En esta charla les compartiré el sentir de académicos, escritores, editores, periodistas sobre su sentir sobre la Escuela de Verano. César Morado, el titular de Centros de Estudios Humanísticos de la Universidad Autónoma de Nuevo León nos comparte su satisfacción por este 75 aniversario. Cito a César Morado La Escuela de Verano nace en 1946, justo un año después del fin de la Segunda Guerra Mundial como un voto de esperanza en un mejor futuro para la humanidad pero a nivel local nace justo en medio del segundo auge industrial de Monterrey como una llamada de atención para intentar aparejar el desarrollo económico al bienestar cultural justo en el verano cuando se podía disponer de invitados nacionales para impulsar la cultura de nuestra ciudad. La Escuela de Verano fue un esfuerzo pionero y responde a la concepción de cultura de ese tiempo Con los años se ha modificado porque hemos entendido entre muchas cosas que la cultura no se importa Ya no es el único festival cultural de la metrópoli Hoy su oferta es plural e incluyente Nos unimos jubilosos a su aniversario 75 Hasta ahí las palabras de César Morado Yo pienso que la cultura es el acopio de diversos grados de civilización que el hombre alcanza a través del tiempo Este significado de cultura se adquiere por medio de un largo proceso de educación familiar y formal y que finalmente se arraiga en el hombre a través de leyes, normas, creencias, tradiciones y hábitos Esto es aplicable para los primeros pobladores de nuestro mundo Pero para todos los pueblos que con tradiciones y costumbres propias son conquistados por otros y adoptan algunas de sus formas de vida que al integrarse con los valores ya existentes dan paso a una evolución y a una universalidad de la cultura En Nuevo León, nuestra tierra podemos señalar lo que Israel Cavazos relata sobre los albores educativos que hubo durante el siglo XVI antes de nuestra independencia de España Nos dice Israel Cavazos que en el Monterrey de entonces llegaron algunos maestros seglares que se dedicaron a la enseñanza en forma particular Uno de ellos fue Melchor Barrera vecino del Real de las Salinas quien desde 1647 alternaba su oficio de escribiente con el de maestro Otro precursor de la enseñanza fue Vicente de Treviño quien hacía en 1662 ejercía el magisterio en Monterrey con apoyo del ayuntamiento Finalmente, en 1692 aparece el registro de una escuela formal de educación primaria establecida por Juan Gómez de Parada quien contrata como maestro a Martín de Arrambir Los primeros estudios superiores se dan en nuestra tierra a través del Colegio Seminario que fue erigido canónicamente el 19 de diciembre de 1791 y sus cátedras darían inicio en febrero de 1792 El Seminario Conciliar estaba ubicado en una vieja casona del barrio antiguo de Monterrey que alberga actualmente el Centro Cultural de la Facultad de Arquitectura en las calles de Abasolo y Diego de Montemayor En esta imagen la vemos como lucía en 1941 Ismael Vidales nos consigna en su obra Breve Historia de la Educación en Nuevo León que el Real y Tridentino Seminario Conciliar de Monterrey era sostenido con el 3% de las aportaciones de los curatos y esos fondos eran administrados por Manuel de Sada que era nombrado mayordomo y administrador en 1793 y el primer rector de esos estudios fue el bachiller Domingo de Ugarte que ejerció de 1793 a 1803 Cito textualmente a Ismael Vidales Al abrirse el colegio hubo interés extraordinario por ingresar en él Sin embargo como era costumbre en esa época no debería ser admitida cualquier persona y los requisitos de ingreso eran casi insalvables para el común de la gente Pero hacia 1821 una vez consumada la independencia estos requisitos se hicieron más laxos Aprovecho este momento para insertar la opinión de Ismael Vidales sobre el 75 aniversario de la Escuela de Verano Nos dice Ismael La Escuela de Verano de la Universidad Autónoma de Nuevo León nació en 1946 como un destello emanado de la genialidad de don Raúl Rangel Frías y desde entonces en julio de cada año se convierte en brisa refrescante de cultura y academia envueltas en un halo de amistad sin fronteras en el que se dibujan las efigies de Reyes Paz y muchos otros inefables personajes Continúa Ismael Desgalo Delgado en su investigación sobre los orígenes de la educación superior en Monterrey hacia 1793 y nos dice que en la primera época para ingresar al colegio era requisito indispensable levantar ante autoridad competente lo que se llamaba una información de limpieza de sangre que consistía en comprobar por medio de testigos que el aspirante a matricularse era nacido de cristianos viejos limpios de toda mala raza de judíos moros mulatos y penitenciados del santo oficio de la Inquisición ni hayan sido castigados por otro tribunal por pena que cause infamia Hasta ahí Ismael Vidales De acuerdo con Héctor González las clases empezaron a darse en el inmueble que alojó el Hospital del Rosario conducido por iniciativa del Obispo Llanos y Valdés a fines del siglo XVIII en lo que había sido la casa de Alfonso García Cuello entre 1793 y 1859 Ahí estuvo el Hospital del Rosario Eso es actualmente el Museo de Culturas Populares y la Casa del Campesino Este colegio es el antecedente histórico del Colegio Civil y de la Universidad Autónoma de Nuevo León Ya en el siglo XIX se crean en el Seminario Conciliar las primeras cátedras de Derecho Derecho Civil Derecho Romano y Derecho Canónico En 1826 Don José María Parás Gobernador de Nuevo León decreta la Primera Ley de Educación del Estado El Congreso del Estado de Nuevo León promulga el decreto para entonces dar el otorgamiento de grados académicos En cuanto a los estudios de Medicina ya desde el año de 1828 se abre una cátedra de Medicina en Monterrey a cargo del doctor Pascual Constanza y en 1834 se establecen unas clases de Farmacia Estos estudios estaban a cargo del doctor José Eleuterio González Los primeros egresados fueron los pioneros de esa especialidad en los estados de Nuevo León Coahuila Tamaulipas y aún en Texas En 1842 se abre la cátedra de Medicina también a cargo del doctor José Eleuterio González La creación de una institución que consolidara los estudios superiores era una necesidad que se advertía en el Estado desde muchos años antes de la restauración de la República Santiago Vidarri fue el visionario que al asumir el gobierno en 1857 presentó la propuesta para la fundación del Colegio Civil pero es finalmente Silvestre Aramberri gobernador profesional durante 1859 quien formaliza el decreto expedido por Vidaurri en 1857 para fundar el Colegio Civil Cambio un poco la cronología de esta charla para insertar la opinión sobre la escuela de verano que nos comparte Daniel de la Fuente escritor y periodista cito a Daniel de la Fuente la escuela de verano de nuestra Universidad de Nuevo León fue uno de los esfuerzos centrales de la gran época humanística que encabezó el prohombre de la cultura nuevo leonesa Raúl Rangel Frías la ciudad no fue la misma a partir de este ciclo anual de conferencias organizado por Francisco M. Certuche uno de los aliados del autor del reino que puso a Monterrey en el mapa intelectual nos acercó al concierto de las ideas se crearon públicos celebremos los 75 años de nuestra escuela de verano parte del amanecer cultural y uno de nuestros frutos más queridos hasta ahí las palabras de Daniel de la Fuente el colegio civil comprendía la instrucción secundaria o preparatoria y las escuelas anexas de jurisprudencia y medicina esta última con 6 años de duración José de Jesús Dávila y Prieto es el primer director del colegio civil Héctor González en la edición especial que el porvenir publicó el primero de enero de 1939 con motivo del 70 aniversario del colegio civil nos indica que se abrieron las clases del colegio con una población de 70 alumnos de bachillerato y de derecho el 5 de diciembre de 1858 por información que aparece en las actas de Cabildo en el año 1859 se sabe que el colegio civil se trasladó al convento de San Francisco en los terrenos que comprenden actualmente la esquina noroeste del edificio Calos en la calle Ocampo la ampliación de la calle Escobedo al río y la actual gasolinera de Ocampo y Escobedo no fue una tarea sencilla el funcionamiento del colegio civil que empezó a trabajar en tiempos de guerra primero la guerra interna llamada guerra de los tres años y más tarde la intervención francesa al concluir la intervención francesa Mariano Escobedo asumió la gubernatura reorganizó la administración pública reabrió el colegio civil y nombró al director al doctor José Luterio González Gonzalitos el 15 de octubre de 1866 se reanudaron las clases en el colegio con 75 alumnos y a la vuelta de año en 1867 107 estudiantes presentaron su examen de admisión finalmente en octubre de 1870 se inaugura solemnemente el edificio del colegio civil en los terrenos que ocupa actualmente en la calle de colegio civil entre Washington y 5 de mayo el 31 de mayo de 1933 se promulga la ley orgánica de la universidad de Nuevo León en su primer año la universidad contaba con 218 profesores que impartían clase a 1864 alumnos estaba compuesta por las facultades de medicina derecho ingeniería ingeniería química la escuela normal la escuela de bachilleros la escuela de enfermería y obstetricia y las escuelas industriales Álvaro Obregón y Pablo Olivas desde antes de promulgarse la ley orgánica la opinión pública había opinado sobre la importancia de la creación de la universidad y voces importantes se alzaron para señalar que el arte y la cultura deberían tener en la labor universitaria una misión ya en el año de 1933 se empezó a remodelar la edificación del colegio civil para convertirse en el edificio que alojó durante casi ocho décadas la facultad de ingeniería civil la preparatoria número uno y la número tres nocturna esta imagen que conocemos actualmente es la que presenta después de la segunda restauración en 2007 para convertirse desde el 31 de enero de ese mismo año en colegio civil centro cultural universitario el máximo foro en Nuevo León para la creatividad la reflexión y el pensamiento regresando nuevamente al pasado para retomar la función educativa al promulgarse el 31 de mayo de 1933 la ley orgánica de la universidad de Nuevo León cito textualmente lo que expresaba el licenciado Héctor González en un editorial desde el periódico El Porvenir que la universidad tenía una triple finalidad creación de alta cultura formación de individuos capaces para todas las actividades y ocupaciones sociales y el estudio del medio en que actúa con el fin de aplicar tanto la cultura como las capacidades de los individuos que prepara en beneficio del organismo social en que vive Patricia Laborde poeta escritora editora de gran experiencia en el medio nos habla de la escuela de verano dice Patricia la ya tradicional escuela de verano llega a una edad respetable pero más vital y comprometida que nunca es como un motor indiscutible e imparable en nuestra comunidad sigue impulsando el arte y la cultura en sus diversas manifestaciones coadyuvando así en el desarrollo integral no sólo de adolescentes y adultos sino también de los niños estructura próxima de los destinos del mundo esperamos que su larga vida se prolongue muchos años más y su valiosa labor no se vea interrumpida por ninguna causa porque el arte y la cultura son y seguirán siendo el nutritivo y apetitoso alimento del espíritu hasta ahí Patricia Laborde regresando a la cronología de los inicios de la universidad hay que recordar que debido a la turbulencia política el 29 de septiembre de 1934 el Congreso del Estado decidió aprobar un decreto que suspendía la actividad académica en la universidad por tiempo indefinido obviamente las actividades culturales y artísticas en Intramuros también quedaron en receso y la reorganización y reapertura de la universidad vendrían a darse hasta 1943 una de las primeras acciones que se dan al reabrirse la universidad en 1943 es la reestructuración del área cultural y de extensión no solamente para el estudiantado y para Intramuros de la universidad sino con una apertura decidida y generosa hacia la comunidad y la sociedad la creación del Departamento de Acción Social Universitaria DASU en sus siglas es un parteaguas el inicio de la tarea para transformar el desierto cultural que era Monterrey la instalación del DASU ocurre en el año de 1943 y siete décadas más tarde a la vuelta del siglo en este 2000 en el 2021 ya la universidad continúa enarbolando esa bandera posicionada en la vanguardia en la producción y difusión de arte y cultura en beneficio de toda la comunidad nuevo leonesa la fundación del DASU ocurre por la fuerza que lo genera que estaba en el espíritu del inolvidable Raúl Rangel Frías maestro visionario que desde su juventud dedicó vida y pensamiento al engradecimiento de nuestra alma Mata Rangel Frías asume la dirección de acción social apoyado por el poeta Pedro Garfias que vino a radicar pocos años después de su exilio a ellos se unió un equipo de brillantes intelectuales y artistas que echaron a andar un voluntarioso plan de extensión y divulgación que vendría a ser el cimiento de grandes acciones de eventos trascendentales que van a transformar la vida cultural de Nuevo León por ejemplo Abraham Nuncio destaca especialmente la importancia de que Rangel Frías sea uno de los líderes culturales en la refundación y evolución de la Universidad de Nuevo León acerca de la labor de Raúl Rangel Frías en las primeras tareas culturales de la universidad nos dice Abraham Nuncio en una edición de Armas y Letras es imposible desprender la moderna Universidad de Nuevo León que se perfila y cuaja entre 1944 y 1960 de la figura de Rangel Frías forjado en las duchas universitarias culto e identificado con los afanes de José Vasconcelos Antonio Caso Alejandro Gómez Arias y aquellos de sus coterráneos vinculados a la universidad como Alfonso Reyes Héctor González Ángel Martínez Villarreal Juan Manuel Elizondo José Alvarado su quehacer intelectual sus iniciativas y obras lo convierten en el guía cultural de mayor estatura que haya tenido la universidad pública en este siglo esto lo dice Abraham Nuncio entre las primeras acciones que Rangel Frías emprendió desde el DASU fue la creación de la revista Armas y Letras que empezó a aparecer con una frecuencia mensual a partir de enero de 1944 el propio Rangel Frías deslindaba en la columna editorial del primer ejemplar Las Razones de la Nueva Publicación decía utilizar el pensamiento para ayudar a los hombres en sus faenas y sus trabajos es asegurar la libertad de su entrega generosa con gracia y amor el pensamiento que sustituye al sustento humano provoca la tiranía del cuerpo y esclaviza su naturaleza en oficio de mercader Si hay algo que pueda resumir de otra manera nuestra verdadera intención a esto mismo solo puede llamarse humanismo nostalgia y esperanza de un ser humano poderoso hondamente ingenuo del corazón y de imaginación intensa y radiante el equipo de redacción de Arbas y Letras lo integraban destacados escritores en diversas disciplinas de ciencias y humanidades Edmundo Alvarado Santos Guillermo Cerda Pedro Garfias Alfonso Reyes Aureo Cochea Francisco M. Certuche y el maestro Raúl Rangel Frías Beatriz Elizondo cronista del Porvenir en 1944 analiza con inteligencia la proyección cultural que se avecina en el recién creado Departamento de Acción Social Universitaria y a través de una breve entrevista que hace a Raúl Rangel Frías nos ofrece una visión objetiva de lo que empezaba a ocurrir en el nuevo departamento en una larga entrevista que he seleccionado un fragmento y nos dice textualmente el acronista el jefe del departamento es un joven y dinámico profesionista es el licenciado don Raúl Rangel Frías todavía tiene la inquietud y el carácter travieso del estudiante juntamente con el espíritu irónico muy de nosotros los mexicanos y que tanto desespera don José Vasconcelos desde el mes de enero comenzó a aparecer un boletín mensual que es órgano de la Universidad de Nuevo León intitulado Armas y Letras expresión en el título que es toda verdad en la vida real del hombre pues este tiene que atender primero a luchar por su sustento a sus faenas y trabajos que vienen representando las armas de su vida para después solazarse con las letras riqueza para su imaginación y delicadeza para su espíritu recreándose generoso con amor y con satisfacción bienestar bienestar del hombre y dignidad del espíritu dice Rangel Frías en su editorial de presentación del primer número de este boletín aparecido en el mes de enero dice Beatriz Elizondo después de la entrevista ya para salir encuentro abajo por los amplios corredores en los tableros fijados sobre la pared un aviso en el que se invita a los estudiantes que tengan afición por el teatro universitario deseamos que su jefe pronto comience a cosechar ricos frutos merecedores de su esfuerzo y dedicación que gustoso viene impartiendo en su labor entre las primeras acciones del DASU destaca la apertura de la sección de música a cargo de José María Luján quien despliega una intensa actividad que ya para 1944 tiene un gran logro la apertura de la escuela de música que se forma cuando la universidad incorpora a su seno una academia que el municipio de Monterrey auspiciaba desde 1939 fundada por el profesor Manuel Flores Varela Pedro Garfias llegó a México el 13 de junio de 1939 al puerto de Veracruz evacuado a bordo del buque francés Sinaía como parte del primer contingente de 1620 republicanos españoles exiliados y al llegar a Monterrey Garfias ayuda a Rangel Frías en la creación del DASU en 1944 con la llegada de Garfias logra el DASU un fuerte impulso a la creación literaria y a la investigación al iniciarse la sección de publicaciones y la emisión de radio la hora universitaria para junio de 1944 se abrió un curso libre de pintura a cargo del maestro Ignacio Martínez Rendón este curso iba a ser el antecedente de la escuela de pintura y posteriormente del taller de artes plásticas el taller de artes plásticas es creado finalmente por la destacada pintora catalana Carmen Cortés quien define las actividades y objetivos que habrá de crear el taller de artes plásticas con una población de 45 estudiantes el taller de artes plásticas formaliza el estudio sus objetivos iniciales responden a las inquietudes e intereses de oficio y disciplina que planteaban los practicantes del arte plástico las primeras actividades de teatro aparecen en junio de 1944 cuando el poeta Miguel Martínez Rendón se integra al DASU como director de la sección teatro inmediatamente también se abre la inscripción para un curso de orientación teatral y declamación para los estudiantes interesados en incursionar en el arte escénico y que iniciaría el 9 de octubre en 1946 se formalizan los cursos de verano que ya se impartían desde el inicio del DASU en forma de conferencias magistrales aisladas y no circunscritas a una época diseminada del año la escuela de verano como se le denomina a partir de 1946 abre en forma definitiva la compuerta de la cultura a la comunidad de la universidad este proyecto abierto no solamente al estudiantado sino para toda la sociedad civil estaba integrado con cursos y conferencias de ciencia literatura arte y cultura en general y eran impartidos por brillantes maestros huéspedes y especialistas nacionales y extranjeros igualmente se ofrecían conciertos lecturas funciones teatrales la escuela de verano tomó su natural nombre por la época en que se realizaba en los meses de julio y agosto esta circunstancia de la época fue fundamental para el éxito y aceptación del proyecto pues los estudiantes por estar en periodo vacacional disponían de tiempo suficiente para participar activamente en los cursos seminarios espectáculos y actividades que se ofrecían fuera de la universidad también la comunidad vio con simpatía el proyecto y adoptó desde el inicio a la escuela de verano llenando el aula magna o las aulas de conferencias y cursos en cada anualidad en plática con Edmundo Derbes quien coordina el centro de documentación histórica y de archivo de la universidad autónoma de Nuevo León me comparte valiosas investigaciones en su informe de labores correspondiente al periodo 1945-46 el rector Enrique Celivas donde declara que la actividad cultural era como timbre de justificado orgullo para nuestra casa de estudios que día a día ve a aumentar la ya muy distinguida lista de distinguidos intelectuales e instituciones del continente que expresan su profunda satisfacción por la labor realizada en este departamento de acción social universitaria y solicitan insistentemente el envío de sus publicaciones en el marco de este auge cultural que vivía la universidad de Nuevo León se inscribe una institución que ha prevalecido hasta nuestros días aunque con alguna intermitencia y en ocasiones bajo la conducción de instancias diferentes a las universitarias continúo con la información de Derbes en 1947 la segunda anualidad de la escuela se amplió la actividad ya que en el periodo comprendido del 21 de julio al 22 de agosto del 47 los cursos comprendieron las secciones médica con tres disciplinas gastroenterología cirugía de urgencia y neumoticiología técnica con incidencia en los rubros de materias primas minerales ingeniería sanitaria geología geometría analítica y cálculo química orgánica y bacteriología y humanidades con las siguientes materias historia de la filosofía en México sociología mexicana literatura mexicana literatura cervantina letras de Nuevo León español superior historia de la arquitectura en México pintura moderna de México e inglés al plazo de un breve tiempo el modelo de la escuela se amplió también en el mismo formato para ofrecer los cursos de invierno durante los meses de enero y febrero que tuvieron igual respuesta por parte de la sociedad civil y el mismo año de 1946 se integró al DASU el maestro Francisco Certuche distinguido intelectual que provenía de Coahuila Certuche fue un gran creador un artífice que participó con sensibilidad inteligencia y lucidez en el proyecto de la escuela de verano a partir del primero de julio de 1948 el maestro Certuche asume la dirección de la escuela de verano hasta su deceso ocurrido el 3 de mayo de 1957 en una entrevista hecha al maestro Raúl Rangel Díaz el 27 de mayo de 1991 así nos hablaba a nosotros de la escuela de verano la escuela de verano decía en el brazo que hace presencia ante el pueblo la escuela de verano era muchas cosas las conferencias los cursos las exposiciones era una polivalencia una expresión de esa polivalencia en el teatro otra la revista musical universitaria la revista tenía un aspecto semiteatral de espectáculo recreativo para los estudiantes con fecha 3 de abril de 1949 asume la rectoría de la universidad del maestro Raúl Rangel Frías la magna tarea educativa y cultural desarrollada por él personalmente ayudado por su excelente grupo de colaboradores desde 1944 se ha acrecentado y depurado de forma tal que ahora encontramos a la universidad autónoma de Nuevo León a la vanguardia nacional en la promoción del arte y la cultura ese nombramiento de Rangel como rector fue trascendental en todos sentidos pues antes que político de carrera él era un educador un estudiante de avanzada de compromiso social que escaló hasta ese lugar por mérito propio no por componendas o compadrasgos el arribo de la clase intelectual de Nuevo León a la máxima jerarquía de estudios tuvo repercusiones en el país como ocurrió el domingo 17 de julio de 1949 cuando a la hora nacional el programa oficial del gobierno de la república transmitió a todo el país el mensaje de Raúl Daniel Frías al inaugurar la escuela de verano de 1949 dice el heroísmo la hermosura o sabiduría precisan menos de definiciones que de un redescubrimiento en la vida efectiva de cada hombre a nuestro alrededor brotan y suceden en forma de modestos acontecimientos de la conciencia el camino hacia la verdad muestra la innumerable riqueza de los paisajes en ese momento en que ocurre el tránsito mental desde la ordinaria sumersión en el contorno biológico la actitud inquisitiva de un niño que demanda más respuesta a su curiosidad es la fuente viva de donde emanan las fuerzas que sostienen la ciencia y la cultura de un pueblo hasta ahí las palabras de Rangel Frías en esta cuarta anualidad de la escuela de verano se dividió en las siguientes secciones humanidades ciencias jurídicas economía y sociales ciencias médicas ciencias vivas y aplicadas conciertos de música clásica exposiciones teatro universitario y films en el área de humanidades fue posible la presentación de intelectuales mexicanos y extranjeros como el embajador de Ecuador en México Luis Maldonado Tamayo como los profesores huéspedes de la Universidad Nacional de México José Alvarado Arturo Arnaiz y Frey Servando J. Garza Alberto Loyo Francisco Monterde Salvador Toscano Raúl Salinas Lozano Vladimir Rosado Ojeda Carlos Villegas Juan Cirol y Artur Blanchet de las embajadas de Francia y Canadá y maestros del Colegio de México así como 28 maestros extraordinarios procedentes de diferentes instituciones de cultura el rectorado de Raquel Frías deja una profunda marca humanista en la universidad las acciones culturales son cada vez más contundentes y compartidas con la comunidad y es a partir de entonces cuando la enseñanza y la promoción de teatro universitario van a ser aplicadas para transformar la vida cultural en el Estado el quehacer del teatro universitario va a tener una respuesta amplia y decidida de la sociedad civil no sólo en el crecimiento del número de grupos y asociaciones que practiquen el arte escénico o lo auspicien sino en el resultado ideal que debe tener toda manifestación teatral como son el crecimiento artístico e intelectual para sus hacedores y el estímulo de la conciencia y las ideas para el público espectador este crecimiento del teatro universitario fue determinante porque se extendió extramuros porque llegó a todos los estratos sociales en la ciudad e incitó la influencia de espectadores y la formación de nuevos públicos en las tres décadas siguientes en el ciclo escolar 1950 51 quinta anualidad en lo que respecta a la sección de humanidades se contó en esa ocasión con la participación de los más destacados maestros del pensamiento científico histórico y literario nacidos o radicados en México tales como Rafael Ramírez Daniel Cosío Villegas Francisco Giner de los Ríos José Gauss José Gutiérrez José Alvarado José María Gallegos Rocaful Vladimiro Rosado Ojeda Carlos Ortiz Luis Recasen Sichés Francisco de la Maza Jesús Reyes Ruiz Mariano Azuela Huygberto Jiménez Moreno y Rafael Edioro de Valle Daniel de la Fuente joven periodista cultural de nuestro tiempo nos da la impresión sobre la escuela de verano dice Daniel de la Fuente la escuela de verano de nuestra universidad de Nuevo León fue uno de los esfuerzos centrales de la gran época humanística que encabezó el prohombre de la cultura nuevo leonesa Raúl Rangel Frías la ciudad no fue la misma a partir de este ciclo anual de conferencias organizado por Francisco M. Certuche uno de los aliados del autor del reino la escuela de verano puso a Monterrey en el mapa intelectual nos acercó al concierto de las ideas se crearon públicos celebremos los 75 años de nuestra escuela de verano parte del amanecer cultural y uno de nuestros frutos más queridos hasta ahí Daniel de la Fuente durante la sexta anualidad de la escuela de verano del primero de julio al 8 de septiembre del 51 se amplió de manera importante su gama de actividades se dividió en las siguientes áreas humanidades ciencias jurídicas económicas y sociales ciencias médicas para posgraduados ciencias odontológicas curso de recuperación académica para bachilleres cursos para extranjeros cursos de cultura general exposiciones conciertos y actos socioculturales la escuela de verano desde sus inicios alternaba a participantes de Nuevo León como fueron en esta anualidad los doctores Rodolfo Rangel Carlos Canseco Ángel Quijano Juan Alaniz Ochoa Abelardo Salas Guerra Roberto Cantú Juan Henares Teodoro Guzmán Paez Jesús Leal Villarreal Everardo Lozano José Luis Salinas Rivera Rogerio González Rueda y Mario Sanmiguel así como el químico-fármaco-biólogo Arturo Elizondo García desde el momento de su nacimiento la escuela de verano se convirtió en el termómetro cultural de la expresión si la expresión es permitida de la Universidad de Nuevo León y así quedó patente en la anualidad celebrada en el periodo 52-53 todavía durante el ejercicio como rector del licenciado Rangel Frías la séptima anualidad en el 52-53 las actividades se iniciaron el 17 de junio y terminaron el 4 de septiembre con el agregado de algunas disciplinas a las que tradicionalmente habían integrado el programa se verificó asimismo una velada solemne en memoria del padre de la patria don Miguel Hidalgo y Costilla en ocasión de cumplirse el 142 aniversario de su muerte y se llevó a efecto la primera conferencia de estudios sobre bachillerato en el norte de la república a este último evento asistieron directivos del área de bachillerato de los estados de Nuevo León Coahuila Tamaulipas Durango y Chihuahua La novena edición de la escuela de verano se inició a fines de junio y terminó en los últimos días de agosto de 1954 entre los destacados intelectuales que participaron en la división de humanidades se cuentan José María Gallegos Rocaful Rafael Dieste Eduardo Nicol Carlos Bos Guerra Carlos Bousoño José Gauss José Alvarado Antonio Castro Leal Fernando Wagner Diego López Diego López Rosado Agustín Millares Carlos Ramón de Herce Garamendi Fernando Benítez y Wenceslao Roces ya para la décima anualidad la escuela de verano en la inauguración de la escuela fue transmitida por medio de la hora nacional y en las conferencias sobre temas de filosofía historia y literatura estuvieron José María Gallegos Rocaful problemas filosóficos de la nueva España Edmundo Gorman con una filosofía de la historia de México José Gauss con el pensamiento moderno en la nueva España y Alfonso Reyes y la filosofía de la literatura Carlos S. M. Ibarra con la interpretación histórica y social de México Manuel Calvillo con las armas en la poesía de Alfonso Reyes José Alvarado con la generación de Alfonso Reyes y Octavio Paz con Ifigenia o la libertad José Luis Martínez con la obra literaria de Alfonso Reyes Alfonso Rangel Guerra con la idea de la historia en Alfonso Reyes Jorge Carrión con un siglo de psicogenesis en la conciencia nacional y Luis Villoro con la filosofía de la independencia de México Emanuel Carvallo con la prosa mexicana del siglo XX y José Luis Vedrano con Góngora y su fábula de Polimeo y Galatea así como Agustín Millares Carlo con el curso intensivo de Lengua y Literatura Latina El rubro cultural ha sido siempre piedra de toque en el progreso universitario y no fue excepción lo acontecido en el siglo 1955-56 en que se volvieron a celebrar los cursos de invierno así como las actividades de la escuela de verano Regresando a conmemorar el 75 aniversario de la escuela la escuela de verano quiero recoger las versiones de Alfonso Teja periodista y locutor de gran experiencia en los medios nacionales que nos dice que recuerda la anualidad 1976 cuando laboraba en tribuna de Monterrey y al anunciarse en el programa de conferencias de la escuela de verano que incluía a la destacada periodista Socorro Díaz en ese tiempo directora del periódico El Día de la capital de la república se generó un gran interés entre los reporteros de tal suerte que se formó un buen grupo para asistir al evento la conferencia resultó interesantísima y el evento un éxito total la calidez de la noche invitaba al coloquio profesional y nuestra distinguida colega aceptó la invitación por lo que el pool de periodistas nos enfilamos hacia un restaurante y la plática comenzó al tiempo que circulaban las primeras cervezas mientras nuestra agasajada pidió un cóctel margarita esa noche una suerte de ritual en la que el cobijo de la escuela de verano universitaria se refrescó esa tradición de arte y cultura que permite a universitarios profesionistas y público interesado aprender conocer y disfrutar así fue aquella inolvidable noche de hace ya 45 años fue un duro golpe para la comunidad cultural de Nuevo León pero en particular para directivos catedráticos y alumnos de la Universidad de Nuevo León la muerte el 3 de mayo de 1956 de Don Francisco M. Sertuche fundador de la escuela y quien estuvo al frente de la misma por espacio de 10 años para el momento de su deceso había ya organizado las actividades correspondientes al décimo a la décimo primera anualidad la ceremonia de inauguración realizada en el aula magna fue transmitida en cadena por todas las radiodifusoras locales este año en la sección de humanidades hubo una variada programación con los siguientes autores y temas Huyberto Jiménez Moreno con historia precolonial de México Francisco Monterde con poesía indígena de México en el siglo XVI Jerónimo Baqueido Foster con música precortesiana y música del virreinato José Miranda González con cuadro general de las instituciones coloniales José Rojas Garcidueñas con cinco figuras eminentes de las letras de la Nueva España Edmundo Gorban con Fray Servando Teresa de Miel en su época y filosofía de la historia con Emanuel Carballo con la novela mexicana en el siglo XIX José Mancidor con la reforma la intervención y al imperio María del Carmen Millán con las letras mexicanas en la época de la reforma Sergio Fernández con los tipos humanos en la literatura hispanoamericana y Luis de Cacenzi Chess con principales desenvolvimientos del pensamiento sociológico mexicano por lo que respecta a la sección de teatro en la decimoprimera anualidad de la escuela de verano se distinguió por la presentación de una temporada de teatro clásico español con la colaboración de distinguidos elementos del Instituto Nacional de Bellas Artes bajo la dirección de Álvaro Custodio gran director español se llevaron a escena ocho obras escogidas de entre lo más selecto de la producción teatral del siglo de oro dichas obras fueron La vida Sueño de Pedro Calderón de la Barca Castigo sin venganza de Lope de Vega las bocedades del CID de Guillén de Castro el alcalde de Salamea de Calderón de la Barca Reynard después de Merir de Luis Vélez de Guevara la discreta enamorada de Lope de Vega don Juan Tenorio de José Zorrilla la Celestina de Fernando de Rojas y Fuente Ovejuna de Lope de Vega Cris Villarreal Navarro nos habla de la escuela de verano como un faro de luz cito sus palabras evocar los meses de julio de mi adolescencia y de mi juventud es remontarse a unos iluminadores paréntesis veraniegos julio era el soleado mes en que se celebraba la escuela de verano en los patios laterales de mi entrayable colegio civil fue durante estos eventos presentados que los universitarios retroalimentábamos en vivo el conocimiento que recibíamos en las aulas sigo con la cita de Cris Villarreal Navarro en un medio social tan controlador como solía ser el Monterrey de los años 60 y 70 la escuela de verano nos hizo huir de la academia de la cartonada cultura de manual nos sensibilizó artísticamente y nos abrió los ojos a otras formas de ver el mundo nos creó una conciencia crítica que nos volvió miembros vitalicios de un movimiento de resistencia a la mezquindad social del que formamos parte hasta la fecha me congratulo de que su influjo siga irradiando a las nuevas generaciones norestenses y en este verano en que cumple los 75 años desde su primera gestión le deseo una larga vida y que su fuerte presencia en la vida cultural de nuestro estado sea vigente por siempre como mencionaba al principio hacer una reseña exhaustiva de los 75 años de la escuela de verano implicaría una sólida y amplia investigación de muchos años por ello quise rendir en esta intervención un justo y merecido reconocimiento a quienes la idearon la crearon y la proyectaron como uno de los eventos claves de nuestro avance cultural en sus primeras 12 anualidades la escuela de verano de nuestra universidad fue desde sus primeras 11 anualidades uno de los esfuerzos centrales de la cultura nuevo leonesa que puso a Monterrey en el mapa intelectual nos acercó al concierto de las ideas y se crearon públicos de estudiantes maestros y de la sociedad en general es sumamente importante conocer la historia de sus principios y la de aquellos próceres que pensaron positivamente en ofrecer la oportunidad abierta de aprender no solo a los estudiantes y profesionistas sino en forma plural a toda la población celebremos los 75 años de nuestra escuela de verano amanecer esperanza y uno de los frutos más logrados en la cultura de nuevo león hoy 20 de julio que estamos transmitiendo esta charla nos encontramos a la mitad de la programación de la escuela de verano desde su inicio el 12 de julio se han presentado excelentes actividades tales como conferencias espectáculos presentaciones de libros y un caudal de talleres de arte para adultos pero algo muy importante empezó desde ayer 19 de julio con término el 30 de julio en que se clausura la anualidad 2021 de la escuela de verano se trata de una actividad para el público infantil el campamento infantil de verano virtual 2021 cazadores de misterios todavía hoy pueden inscribir a los menores para que disfruten de sana diversión y aprendimiento hasta el 30 de julio lo mejor de nosotros está en la preparación que podemos darle a nuestra niñez y juventud pues en ellos reside el futuro de la patria los valores del intelecto de la moral y del arte siempre van a ser una atalaya para resguardar el porvenir de nuestras próximas generaciones aquí termino esta charla solo me resta agradecer infinitamente el haber sido convocado a participar en esta fiesta del verano y anhelar que nuestra alma mater siga pugnando por construir el futuro de todos y especialmente el de la niñez y juventud los que recibirán en unos cuantos años la estafeta para manejar los destinos de nuestro México muchas gracias gracias